Lo más chido y lo más chafa de Expo Comic Poder Juego y es traído para ustedes por Delicative Life Level 2. En todos los sentidos, bueno no todos, pero pues casi. Punto chafa, soy un idiota, uno de los tres invitados internacionales realmente no le veía ninguna relevancia ni trascendencia para el evento. Honestamente me valía queso conocer al supervisor de criaturas de Fantastic Four, Men in Black o Transformers, pero Michael Izalde es mexicano así que será un honor conocerlo. Punto chido, otro invitado internacional que sí suena muy interesante es Deep Roy, que realmente es un actor medio X, pero bueno todo mundo lo conoce porque era el Oompa Loompa y por si fuera poco salió en grandes clásicos como Flash Gordon, El Regreso del Jedi y La Historia Sin Fin, Spooky. Punto chafa, será en la Ciudad de México y muchos no tendremos la oportunidad de ir a Six Flags, pero ya vendrán otras. Punto chido, el otro invitado internacional que sí vale la pena es el mismísimo Kojiwada, el cantante principal de la mayoría de las temporadas de Digimon. Eh bueno, primero tu cara en la Ciudad de México y luego en Dengek Live Level 2, aquí mismo en Monterrey. Punto chafa, el invitado mexicano más respetable es casi desconocido y nunca se había presentado en ningún evento masivo, es el mismísimo señor Esteban Siller, una verdadera institución del doblaje mexicano porque bueno todos conocemos la voz de Gargamel de los Pitufos, Benito de Don Gato e innumerables voces inmediatamente reconocibles que por fortuna recibirá el trato que se merece durante el evento. Punto chido, la entrada es gratuita registrándose con su tarjeta poder joven, o sea que podrá disfrutar de la presencia de estas cuatro personalidades y todo Six Flags. En fin, los esperamos del 2 al 6 de junio en Six Flags México y se quedan, si para los que se quedan en Monterrey pues vénganse a Dengek Live Level 2 en la Arena Santa Lucía, ese mismo fin de semana. Salud.